Doña Lucha, ¿ya probó el nuevo oase que le mandé? No, criatura, todos los detergentes son igual. ¿Cómo crees? Si hace se renovó y pronto los expertas lo comprobarán en el reto de nuevo oase limpieza completa. Doña Lucha, ¿ya probó el nuevo oase que le mandé? No, criatura, todos los detergentes son igual. ¿Cómo crees? Si hace se renovó y pronto los expertas lo comprobarán en el reto de nuevo oase limpieza completa. Gracias por ver el video.